Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Agricultura puso en marcha el sistema de fármaco-vigilancia de productos veterinarios, cuya finalidad es propiciar el buen uso de estas mercancías, garantizar su eficacia y seguridad y coadyuvar con ello con el bienestar animal. El esquema será operado en conjunto con la industria. Ganaderos en Tamaulipas señalaron que actualmente el sector experimenta un déficit de hasta 70% en cuanto a colaboradores especializados, debido a que las personas buscan actividades de mayor rentabilidad. A esto se suma un menor interés por parte de las nuevas generaciones. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México continuó abordando la implementación de la inteligencia artificial en la industria cárnica, principalmente orientada hacia atender las tendencias de consumo. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. De acuerdo con productores académicos y médicos veterinarios, la cifra oficial de atos lecheros infectados con la influenza AVIAR H5N1 en Estados Unidos podría ser superior a la realidad, ya que hay ganaderos que no realizan las pruebas correspondientes para evitar el impacto económico de un posible caso positivo. El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile anunció que este país se convertirá en el primero de Latinoamérica en erradicar la brucelosis bovina, esto luego de que afectara a su sociedad y sector productivo durante más de 50 años. Gracias por acompañarnos en la breve sector ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen un excelente fin de semana.